Mexicanos y mexicanas, hoy en esta fecha, 24 de enero, volvemos a hacer un llamado a miles y millones de mexicanas y mexicanos, tanto en territorio nacional, en México, como aquí en la Unión Americana. Hoy este día es para unirnos como equipo, como pueblo. Somos millones de mexicanos y mexicanas que hacemos este llamado para que como un solo grupo sigamos apoyando la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, vienen elecciones en este año y este llamado es para millones de mexicanos que ya tienen su tarjeta electoral, que solamente hay un propósito. Y los que radicamos aquí en Nueva York, somos morenistas, somos obradoristas, 100%. Y quienes tenemos la tarjeta electoral, vamos a votar por este partido. Partido de Morena, partido del PT. Por lo tanto, es un llamado para el pueblo de allá de México y de todos los que se identifican con el presidente Andrés López Obrador, hagamos masivamente la votación. Si estos señores de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no se pueden sacar del INE, con nuestro voto masivo, no solamente en territorio nacional en México, sino que también aquí en la Unión Americana, les vamos a dar una lección. Y con nuestro voto masivo que tengamos que hacer en las urnas, estos señores se tendrán que ir. Por ejemplo, hoy hago ese llamado a todas las mexicanas y mexicanos que nos unamos como un solo equipo y que quede bien claro, ya no queremos más PRI, ya no queremos más PAN, ya no queremos más PRD porque ellos son traidores a la patria. Está comprobado. Quienes todavía son opositores y de este servidor que está hablando hoy aquí, no lo quieren creer, es porque quieren ser ciegos y quieren ser sordos. Vean la historia, revisen bien desde la época de Díaz Ordaz, López Portillo, Salinas de Bortari, Cedillo, Calderón, Fox, Peña. Vean su historia. ¿Cuánto no robaron? ¿Cuánto no hicieron? Vendepatrias, querían vender todo México. Si es preciso, ¿por qué no vendieron su vieja, no vendieron a sus hijas? Pero sí vendieron las propiedades tuyas, ¿verdad? Porque ya tú te ibas a quedar en la calle. De hecho, por eso muchos estamos aquí, porque nos quedamos en la calle. Tuvimos que emigrar aquí, pero con orgullo hoy defendemos, porque tenemos un presidente en Andrés López Obrador que ha sacado la cara por ti y por mí de millones de mexicanos desplazados por estos sinvergüenzas. Por eso yo hago público este llamado, mexicana, mexicana, mexicano, únete al movimiento de la Cuarta Transformación de México para que tengamos mejores recursos. ¿Recursos en qué? En progreso. Tanto de escuelas para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan estudiar gratuitamente y así para que nosotros tengamos las facilidades de tener un seguro médico gratuito, que no te cueste la medicina ni nada por el estilo. Y esto lo está haciendo la Cuarta Transformación del presidente Andrés López Obrador. Por lo tanto, apoyemos al presidente haciendo un voto masivo de millones de mexicanos que tengamos que hacerlo, tanto allá en territorio nacional de México como en territorio aquí de la Unión Americana. Este es un llamado que hacemos hoy los que estamos aquí en el área tristatal de Nueva York, que somos morenistas, que somos obradoristas y que vamos a votar siempre por esta Cuarta Transformación. ¡Viva el presidente de México! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!